Hey que tal, les hablo directamente desde World News. Hoy tenemos una noticia candente, recién salida del horno y resulta que Geraldine Bazán al mejor estilo Baeva, ella también se metió en una relación de Gabriel Soto. Tarde o que temprano las verdades salen a la luz y parece que los papeles se invirtieron en esta historia. Después de tantos dimes y diretes, en este ya famoso triángulo amoroso entre Geraldine Bazán, Gabriel Soto e Irina Baeva, las verdades están saliendo a relucir. No cabe duda que estos actores ya superaron y por mucho sus propias historias. Los capítulos se ponen cada vez más tensos y dramáticos. Marta Figueroa asegura que la ex de Soto también se metió al estilo Irina en una relación que él tenía. Esta vez un nuevo personaje entró y reveló algo que cambiaría la perspectiva de muchos, que ya no será un triángulo sino un cuadrado. La periodista explicó que en su momento estamos hablando antes de que Gabriel Soto empezara una relación formal con Geraldine, es decir, más o menos 10 años. El actor tenía un bonito romance con Fernanda López, quien ahora es la actual pareja de Alexis Ayala. Eso indica que lo mismo que Geraldine Bazán le reclama a Irina Baeva, ella lo hizo en su momento con Fernanda. El dato salió a la luz durante el programa, con permiso. Resulta que alguien ahora nos contó que Geraldine pues que no tendría que hablar tanto de que, ay mira, vino, yo estaba tan tranquila y me bajó el marido. Irina hizo cosas. Porque nos contaron que hace años Gabriel tenía un romance con una actriz cuyo nombre, si diremos, y es Fernanda López, la actual esposa de Alexis Ayala, detalló Marta, de la misma manera que ahora ella le reclama a Irina Baeva. Gabriel estaba con Fernanda y quien se metió en esta buena relación fue Geraldine. Y entonces dicen que Geraldine molestaba a Fernanda, así como ahora Irina la molesta a ella, continuó Marta. Concluyendo que a veces creen que nadie se acuerda de las cosas, pero siempre hay alguien que revive el pasado. Lo cierto es que hasta el momento ninguno de los involucrados han confirmado dicho suceso. Así que déjanos saber en los comentarios qué piensas de, ya no triángulo amoroso, sino cuadrado amoroso. Hey, si quieres saber más sobre noticias, no olvides suscribirte y darle like, así juntos creceremos. Y recuerde, esto fue World News. ¡Gracias!